Meridiano, ahora en tu celular. Descarga tu app sin costa adicional. Controla tu casa o propiedad, estés donde estés. Activa y desactiva tu alarma Ede, comandala desde hasta en cuatro dispositivos a la vez. Su propiedad vigilada a las 24 horas por todo un equipo especializado. Máxima experiencia, nuestro soporte técnico local. Única con aviso de emergencia inmediato eficaz, sin límite de llamadas, hasta concretar el mensaje. Ede Alarma, setigrupo Meridiano. Líderes en seguridad. Líderes en seguridad. Como hace 65 años, estamos presentes en tu hogar, con el pan de cada día. En el desayuno, en una merienda compartida, endulzando los momentos con la más exquisita y tradicional repostería. Crecimos, nos renovamos, pero conservando siempre nuestro estilo. Acércate, te recibiremos siempre con una cordial atención y el mejor asesoramiento. ¿Qué es On Demand? Es una selección especialmente pensada para vos, donde podrás ver lo que más te gusta, las veces que quieras y cuando quieras. Con contenidos exclusivos disponibles siempre. Podrás encontrar una amplia variedad de películas, documentales, contenidos para niños, estrenos y temporadas completas de las mejores series de una forma rápida y sencilla. Disfrutá On Demand. Disfrutá D-Box Go. Donde, cuando y como quieras. ¿Sos abonado de D-Box HD y tenés internet del Grupo Meridiano? Solicita gratis tu usuario D-Box Go. Acércate a las oficinas de Julia Roca 234, de 8 a 19, horario corrido. O telefónicamente 421 050 421 835. D-Box Go. Más que televisión, más que entretenimiento. D-Box Go. Hola, hola, ¿cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Qué gusto recibirnos, señores. Qué gusto reencontrarnos a través de la pantalla de Canal 4 después de un impas de prácticamente dos veces en la que hemos parado la pelota. Si uno lo enfrasca o lo acerca a la familia del fútbol, es una frase remanida y conocida. Parar la pelota en función de este virus que sigue estando con nosotros, sigue estando aquí presente en nuestra República Argentina y la pandemia nos sigue acosando. Pero después de este impas hemos vuelto a la pantalla para estar junto a todos ustedes y seguir haciendo esto que nos gusta y que le gusta a usted, que todo deporte revive. Así que después de dos meses, lunes 16 de noviembre, junto a ustedes, un gusto que ustedes estén detrás de la pantalla y nosotros es un gusto que podamos estar haciéndolo. Víctor Ángel, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo estás? Un gusto. Gusto reencontrarte. Sí, un verdadero placer. No, no volvimos. Vos me restaste, me dijiste, no digas, volvemos. No, no, digo. Continuamos, porque nunca nos fuimos. Con nuevos protagonistas. Con nuevos protagonistas. Siempre tuvimos la pantalla, está muy bien la corrección porque hemos dado a conocer un montón de programas ya emitidos que se volvieron a repetir y que la gente genera comentarios y todo esto que está enfrascado con la historia del deporte de Sunchales. Así que es un placer verte. Lo mismo, lo mismo. ¿Está todo bien usted? Gustazo. Gustazo sí, un verdadero placer. Vamos a darle el tiempo que el invitado realmente se merece. En la introducción, como lo hacemos habitualmente, recordar que un día como hoy, 16 de noviembre, se jugaba un partido amistoso entre la selección argentina en esta oportunidad, que jugaba ante Chile, y debutaban en la selección argentina con jugadores Javier Zanetti y Roberto Ayala. Debutaba como director técnico Daniel Alberto Pasarela. Mirá vos. Un día como el de hoy, pero de 1997, Juan Román Riquelme debutaba con la camiseta de la selección argentina. Y un día como el de hoy, pero del año 2003, con tan solo 16 años de edad, Lionel Messi debutaba en el Barcelona. Bueno, es un placer abrir la pantalla junto a ustedes este comienzo de semana con este señor que nos ha identificado a través del fútbol, y se ha identificado a través del fútbol, primero como deportista y después como juez y como presidente de la Asociación de Árbitros de la Liga Rafaelina. Bueno, un montón de cosas más que lo enfrancan a este señor que se llama Luis Gijena. Bienvenido Cholo, ¿cómo te va? Muy bien, a ustedes un gusto volver a verlo. ¿Cómo andamos? Muy bien, gracias a Dios. Cuidándonos, tratando de salir adelante, así que bueno. Bien. ¿Laburando o ayudando a Luis Martín? No. A veces lo relevo un rato, pero estoy en otro. Me dedico a la huerta. Muy bien, a lo que siempre te gustó. Sí. Siempre te gustó. Algo que hace muy bien. Sí señor. Me consta que lo hace realmente muy bien. Es realmente muy bien. Sí, y siempre aparte apasionado por eso. Sí, seguro. Luis, de mi parte te voy a comenzar a preguntar algo que va más allá del fútbol y más allá del deporte. ¿Qué lugar ocupan en tu vida tu familia? Bueno, todo. Todo. Mis nietos, mi hijo y mi señora. Bueno, están... Vivimos todos pendientes de ellos. Así que disfrutándolo. Ahora se lo disfruta poco, pero bueno. Porque las madres los cuidan y nos cuidan a nosotros también. Entonces, pero si no, tiempo atrás, todos los dos chiquitos de Luis venían un fin de semana en casa. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Dos. ¿Vos tenés idea de lo que ellos piensan de vos? No. Ni idea. Nunca te lo dijeron. No. No, no, pero bueno. Viste que los hijos no nos dicen mucho lo que piensan de nosotros. Eh, no. Los hijos no nos dicen mucho lo que piensan de nosotros. No, 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 pero yo pienso que, bueno, por ahí me dirían que soy serio, seco. ¿De conducta dura? Sí, dura. ¿De marcar? No, no. ¿Cómo me criaron a mí? Sí, señor. Yo creo que son buenas personas. Siguieron el camino que le marcamos con la madre y, bueno, están bien, también, creo que están bien mirados. Serán criticados como todo el mundo, ¿viste? Que no con todos, todos sos buena persona, así que ellos ya tienen su familia, su hogar bien formado, así que yo contento. Yo estoy, lo disfruto porque yo creo que, como todo padre, ¿qué pretendés? Que tus hijos estén bien. Seguro. Y que te respondan. Yo creo que hasta ahora me respondieron, después, más adelante no sé lo que te puede pasar. Te invito a verlos y a escucharlos. ¿Te parece bien? Para que sepa lo que ellos piensan de vos. Ahí va, señor director. Hola, pa, ¿cómo andás? Bueno, te queríamos saludar acá con Oli. Aprovechar que estás ahí en el programa con Víctor y con el Walter. Mandarte un saludo. Te queremos mucho. Y la verdad que estoy orgulloso de ser tu hijo por todo lo que me enseñaste, todo lo que aprendí por vos. Y bueno, te quería mandar un saludo y gracias por todo. Un beso. Ahí está. Eso piensa Fernando de vos. Sí. Y Luis Martín... No sé. ¿Pensará igual? No tengo ni idea. No sé. Vale, a ver. Si usted quiere director, lo ponemos a Luis Martín. Va. A ver qué dice. A ver qué dice. Hola, pa. Qué linda sorpresa. Espero que estés emocionado. Nosotros estamos emocionados. Te quiero mucho. Sos un excelente padre, un excelente amigo, un gran abuelo. Sos el mejor. Y bueno, nada, te quiero decir que siempre... Bueno, agradecerte que siempre estás a mi lado. Y bueno, gracias, gracias. Te quiero un montón. ¿Qué tal? Piensan bien. Sí. Piensan bien. O sea, que están conformes con el padre. Bueno, sí, seguro. Si no mienten, están conformes con el padre. ¿Por qué les quita el fútbol, Cholo? Porque son parte... El título dice juez y parte de una pasión. La pasión es el fútbol. ¿Por qué les quita el fútbol? El fútbol porque... Cuando llegué a Sunchales tenía dos opciones. El fútbol y el básquet. Bien. Porque en esa época estaba el Lubrio de Fagó en... En Unión. En Unión. Y me empezó... Cuando me dio que fui a practicar... Dale, venía igual el básquet. Venía igual el básquet. Pero el básquet no era rentable, ¿viste? Tenía que comprarte hasta la... Bien. La indumentaria. Entonces, sí, en el fútbol no se ganaba mucho, pero... Era un rebusque durante la semana. Y bueno, así que... No, me quedé con el fútbol. Disculpame, Víctor. Le voy a decir al televidente que sepa que Gijena no es nacido aquí en Sunchales. Quiero que le cuentes a la gente dónde naciste. Yo nací en Bandera, provincia de Santiago del Estero, República Argentina. Muy bien. ¿Qué tal? Hijo de una familia grande, ¿no? ¿Eh? Hijo de una familia grande, ¿no? Sí, sí, sin duda. Yo conocí un abuelo, un abuelo paterno y la abuela materna. Ajá. A mi abuela la conocí acá. Y a mi abuelo no. No, siempre recuerdo lo que lo hice renegar, porque a él también le gustaba la huerta, ¿viste? Ajá. Y nosotros, chiquitos, ¿qué hacíamos? Íbamos a jugar a la huerta. Entonces, a él lo renegaba. Pero te hablo de... 5 o 6 años tenía y falleció mi abuelo. Así que después volví a atender una abuela acá en Sunchalde cuando... Esa historia de mi abuela materna es larga, porque... Mi abuelo tenía un campo y los hijos mayores, ¿viste? Un hijo y tres hijas, creo, claro, se fueron a Buenos Aires. Ajá. Y de allá se vinieron cuando murió el abuelo y le hicieron vender el campo a la abuela. Vamos, que allá va a estar bien, que va a estar... Mira, vieja vendió y se fue, chao. Inseñor. Y los otros lo disfrutaron todo y el día que no sirvió mal a vieja, se la habían llevado a un tío que estaba en Córdoba, papá del Chilín, creo. Y acá alguno lo conoce a Chilín, porque Chilín jugó al básquet en libertad. Y, claro, cuando se cansó, la trajo a mi tío que vivía acá, el tío Polo que... ¿Vos te acordaba? Trabajaba de rabiolos, yo, un hombre gordo que andaba con el casco ahí. Y bueno, la tuvo y después se la llevó otra vez a Córdoba y... De Córdoba, el otro sinvergüenza, se la llevó a mi vieja, yo a Bandera, fue a morir a la casa de mi abuelo. A la casa de mi mamá. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a su chalefoso? 16. 16. Víctor, claro. Luis, en la segunda parte del programa vamos a hablar del árbitro, pero en esta primera parte, en lo que nos queda, contarle a la gente tu trayectoria como jugador de fútbol. ¿Dónde jugaste? ¿Por dónde pasaste? Bueno, yo en el 66 empecé en Unión. Jugué en el 66, en el 67 y en el 68. En el 69 me fui al dado. En el 70 no jugué porque me tuve que operar una rodilla. En el 71 y en el 72 volví a jugar en Unión. En el 73 y en el 74 en Libertad. En el 75 en Tacural y en el 76 en Nataliva. ¿Y ahí los colgaste? Sí. Era lindo jugar afuera porque era más rentable que en cualquier lado, pero te costaba mucho. Tenías que estar un poco estrenado y estrenarte solo o ir a los clubes a molestar. No dije mal. Tenemos que ir a la pausa. Bueno. A la vuelta hablaremos del árbitro seguramente. Vamos a hablar del árbitro porque si la carrera futbolística ya quedó atrás, hay una carrera muy importante que tiene que ver con el árbitro que siguió ligado al fútbol. Pero compartimos los comerciales y ya volvemos con más. Luis Gijera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica. Pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra. Más de 70 años sembrando de sueños el camino. Y de alarma a Satigrupo Meridiano ahora en tu celular. Descarga tu app sin costo adicional. Controla tu casa o propiedad, estés donde estés. Activa y desactiva tu alarma Ede. Comandala desde hasta en 4 dispositivos a la vez. Su propiedad vigilada las 24 horas por todo un equipo especializado. Máxima experiencia a nuestro soporte técnico local. Única con aviso de emergencia inmediato eficaz. Sin límite de llamadas hasta concretar el mensaje. Ede Alarma Satigrupo Meridiano. Líderes en seguridad. Líderes en seguridad. Máxima experiencia a nuestro soporte técnico local. 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 Con contenidos exclusivos disponibles siempre, podrás encontrar una amplia variedad de películas, documentales, contenidos para niños, estrenos y temporadas completas de las mejores series de una forma rápida y sencilla. Disfruta On Demand. Disfruta D-Box Go. Donde, cuando y como quieras. ¿Sos abonado de D-Box HD y tenés internet del Grupo Meridiano? Solicita gratis tu usuario D-Box Go. Acercate a las oficinas de Julia Roca 234, de 8 a 19, horario corrido, o telefónicamente 421-050-421-835. D-Box Go. Más que televisión, más que entretenimiento. Trabajando, la gente mueve el mundo. Porque sin la gente, no volarían los aviones, no tendremos quien nos cure, no se dorarían las hamburguesas. Por eso, en Prevención ART, cuidamos a los que trabajan. Moviéndonos antes de que las cosas pasen. Y respondiendo cuando las cosas pasan. Cuidando el recurso más importante que tiene una empresa. La gente. Prevención ART de Sancor Seguros. Cuidando a tu gente. Cuidando a tu empresa. Novo es el súper de la limpieza. Promociones todos los días. El mejor surtido en artículos de limpieza, pañales y perfumería. Productos sueltos y precios por mayor. Novo. Más grande, renovado y siempre de tu lado. Joaquín B. González, 144. Credifin Express. Empresa de transporte y distribución de bultos y mercaderías en general. Calidad y seguridad. Más atención personalizada. Servicio con retiros y entregas a domicilio en un plazo de 24 a 48 horas. Infinity Sport. Las mejores marcas. Las que más te gustan. Para los que corren, para los que caminan, para los que juegan, para los que compiten, para los que se divierten. Para todos. Visita Infinity Sport. Infinity Sport te sorprende semana a semana con novedades y una agradable atención. Te esperamos en Juan B. Justo, 361, Sunchales. Infinity Sport. Solo originales. Prepara tu pile para el verano. Colorín natación base acuosa por 4 litros. 40% de descuento contado efectivo o débito. El Senar Pinturas. Calidad que pinta bien. Brio, Sociedad Anónima, la empresa de servicios del Grupo VHI. Brio, Sociedad Anónima, un espacio de confianza. Conocenos en 1377 Sunchales o en www.briogrupovhi.com.ar Teléfono 452-691. Complejo Deportivo La Máquina. Tres canchas de fútbol 5 más 2 de pádel. Vení, organiza tu asado con amigos. Bar con TV para ver todos los partidos de la Superliga. La Máquina. Ahora salón de fiestas a favor de tu bolsillo. Llena de goles el verano. La Máquina. 1566-7741. 1540-2203. La Máquina. Como hace 65 años, estamos presentes en tu hogar. Con el pan de cada día. En el desayuno. En una merienda compartida. Endulzando los momentos con la más exquisita y tradicional repostería. Crecimos, nos renovamos. Pero conservando siempre nuestro estilo. Acércate. Te recibiremos siempre con una cordial atención y el mejor asesoramiento. Segundo bloque. Más Luis Higiena, señores. Para hablar de árbitro. Pero antes, ¿qué? Parezco controlando el caballo de carrera. Como buen árbitro. Con el crón meto la mano. Con el crón meto la mano. Usted sacó muchas veces tarjetas amarillas y tarjetas rojas como árbitro. Ahora vamos a hablar del árbitro. Pero hay dos personas. Una le va a sacar tarjeta amarilla y la otra le va a sacar tarjeta roja. ¿Estamos? ¿Quieres verla? Ahí está. Hola, abuelo. Te queremos mucho. Soy el mejor. Aquí le hago uno. Besos. Besos. Dos rojas. Ahí está, mirá. Qué picardía, ¿no? Qué picardía, por Dios. La tarjeta roja en la mano. Te quedaste pensando. Viste los nietos y te quedaste pensando. Sí, señor. Qué bueno. Qué bueno. Qué buen arranque que han tenido los chicos. Y uno se nos escapó. Nos falta uno ahí. Se nos escapó. Ese no hubo forma. No hubo forma. ¿Por qué elegiste ser árbitro? Dejaste, colgaste los botines como jugador. ¿Quién te llevó a decir, che, Gijera, vení, incorporate? Vos. No, ¿por qué tengo que ver, yo? Yo nunca me voy a olvidar. ¿Vos te acordás? Nada. Nada, muy poco. Sí, puede ser. No, no, pero el torneo de la tilda. Sí, sí, sí. Sí, sí, me acuerdo. No tengo patente. Bueno. Te emocionaste mucho, con los nietos te emocionaste mucho. ¿Eh? Te emocionaste mucho con los nietos recién. Torreo de Sierra, 85, 86, 87, sí, de eso me acuerdo. Internos de Sancor, de la zona de producción. Pero, ¿y por qué vos decís que yo tengo que ver? No, siempre me gustó el arbitraje. Sí. Pero, viste, como jugador de fútbol, vi tantas cosas, tanta injusticia dentro de la cancha. Decís, ¿cómo puede ser un ser humano cuando no tiene un cachito de dignidad? No sirve. Le guste o no le guste, no sirve para nada una persona que no tenga un poco de dignidad. Sí. Entonces, me habló Walter, bueno, vamos a dirigir el torneo. Dirigí ese torneo de la tilda. Acá estaba Maidana, que era árbitro de la liga. Sí, señor. Un instructor, Barberi, me dice un tipo de barro, un libro abierto, lo que sabe. Así que, de a tierra hasta mi casa, en bicicleta, vivía en el barrio sur. Podía ser, ¿eh? El sueldo de Sancor no era... Alto, bueno. Muy rentable. Dos criaturas. Y como todo padre, querés que estén bien los chicos, que tu familia esté bien. Así que le dije a Maidana, le digo, me voy a hacer el curso de árbitro. Vos sos loco. Le digo, pero el segundo año que esté como árbitro, si no dirijo primera, cuelgo los botines. Me gusta el árbitro. O sea, que nada, de línea. No, pero voy a intentar llegar a dirigir primera. Y bueno, empecé el curso. Cuando llegué a la liga, me encontré con un amigazo, al final Rubén de Marchi. Ah, negro, bueno. Y ya me lo presentó a Barberi. Y empezamos a charlar y, bueno, nos entusiasmamos los dos, Barberi y yo. Y un lindo grupo. Estaba el gringo Mícoli, Baraldo, el loco Gareto. El final Julio Espino la falleció. Sí, señor. Julio Espino le sigue. La vía vos que falleció. Sí, señor. Y a un hijo de Perazzi, que no dirigió nunca. Hizo el curso, pero no dirigió. Y bueno, hice el curso. Mientras estudiaba, iba a dirigir los torneos, los torneos chiquitos. El primer partido que dirijo en Villa Podio, Esportivo Norte y Peñarol. Los chiquitos, chiquitos. ¿Qué, Barberi, te animás? Si no me animo, me quedo en casa. Así que con el bolsillo de Rita Rafaela me fui. Empezó el partido y me dijo, llena la canchita. Y a una criaturita se le desató el cordón de la zapatilla. Justo en un lateral, el chiquito va a sacar y le digo, no juegue. Me agaché, le levanté el piecito, lo puse arriba de mi rodilla, se lo até. Un aplauso total. Qué gesto, seguro. Un gran gesto. Así que son cosas así que te empujaban a que sigas. Digo, hay que tomarlo en serio y hacer las cosas bien. Tratá de hacer bien, porque perfecto es difícil. Y bueno, les seguí dando. ¿Cuántos años dirigiste en primera edición, Chono? 15 años. Un año que hice el curso que dirigí. El primer año dirigí reserva y segundo año empecé. Me llamaron los de las neutrales y me dijeron, dice, hoy va a debutar en primera. Bueno, me dice, pero es árbitro de la liga, pues si no lo necesitamos para reserva, ningún problema. ¿Te acordás de ese partido de primera? Sí. ¿Dónde? Lehmann. Bien. Lehmann-Moise. Bien. ¿Quién te acompañó? Ay. No importa, no importa, no importa, no importa, no importa. No, no me acuerdo. Pero Lehmann, Lehmann y Moisele. Lehmann, sí. ¿Y cómo te fue? Ganó Moise 3 a 1, 3 a 1, muy bien. Bueno. Muy bien. Cholo, y el último, vas a dirigir después de 15 años, el último partido ya con la decisión tomada. No. ¿No habías tomado la decisión? No, no, no. Mirá. No, no. ¿Y cuál fue ese último partido? Que el último partido que dirigí... No. No importa. No, no me acuerdo. ¿Por qué tomaste la decisión de dejarla? Porque... Mirá. En una reunión en la liga... Reunión. Un enfrentamiento entre dirigente y parte gremial. Yo no me acuerdo bien qué es lo que propuse. Y estaba al final Mayna, que ese era corrupto, corrupto al mango. De Vilo. Sí. Y me dice... Perdóname, exigena, me dice... Usted tiene muy buenas intenciones, muy buenos puntos de vista. Bueno, me dice... Pero acuérdese lo que le digo. Usted va a terminar mal, va a terminar cagado como todo argentino que quiere hacer bien las cosas. Ah, maquianudo. Bueno, y lo tomé como de quien venía. Bueno, y no estuve mucho en el sindicato. Porque yo llego al sindicato por... Por una necesidad de mis compañeros. De Bacarone y de García. Ni afiliado estaba. Me había afiliado al principio. Y después tuvimos un problema con... Que a Sadra lo manejaba la mafia de Santa Fe. Y de Santa Fe venía Ricardo Blanchet a dirigir Vidarte, González, una parva de mono. Y Blanchet conmigo se portó muy bien. Era un árbitro corrupto. Buen árbitro, pero corrupto. Y él... Me habló muy de frente. Me dijo, voy a hacer la tuya. Que a vos nadie te va a molestar. Yo lo que te puedo ayudar, te voy a ayudar. Y me dio un montón de consejos muy buenos. Voy a dirigir por primera vez a... San Vicente. Un partido duro. Técnico de San Vicente, Orlando Medina. De Deportivo de Santa Clara. Negro Colman, me parece. Los dos santafesinos, los dos de Colón. Y me dice Blanchet... Te daban la designación el domingo a la mañana. Miedo a la corrupción. Hombre, te tenías que ir el domingo a la mañana. Vas a dirigir un partido chivo hoy, me dice. Pero lo vas a sacar adelante. Me dice, no fuiste nunca, San... No. Bueno. Me dice... San Vicente tiene el 10. Que juega muy bien. Pablo Ferraudo. Muy buen jugador. Me dice, pero es... Manda él adentro de la cancha. Bueno. Así que... Ese partido fui con el Julio y... Y el Gabi y el Gabi ahí también. Porque cuando había partido duro me daban dos líneas así. Empezamos al... Salimos a la cancha. Llamo a la mitad de la cancha. Viene el finado Toro Ponce. Me saluda. Y me dice, Luis, el 10 de ellos es muy buen jugador. Pero empezó... Y yo me dio así, viste. Me salió de adentro. Le digo, es todo tuyo. Vamos a decir, pero no me voy a echar. Vos dale. Así que empezó el partido y era así. Ahí lo conocí al gringo. ¡Full! Manoteaba la pelota. Cobraba él. Abraba la pelota con la mano. ¡Mano! ¡Mano! Pero full. Mano para allá. Así todo el partido. Bueno, a los 25 minutos del segundo tiempo lo llamé al Toro, lo amoneté y... Basta, le digo. Me parece verlo al Pablo. Calciocio de atómico, cuero, pata. Volvió a la puerta del policía. Me dice, el capitán local no quiere hablar. Hábalo pasar. Permiso. Dice, Luis, mire. Díselo a los tobillos y mire cómo tengo las costillas, lo que me pegó. Dice, Pablo, usted es un gran jugador. Es un gran jugador. Si yo lo vuelvo a dirigir, acuérdese que el que dirige, el que corra dentro de la cancha es el árbitro. Yo lo voy a cuidar porque usted es un buen jugador. ¿Estamos? Bueno. Y así fue. Un señor. De ese partido, me acuerdo, el último partido que jugó él. Jugaba la permanencia con Santa Clara. Mirá en Santa Clara. Y le ganó Santa Clara porque le hizo tres goles de contragolpe. Mitad cancha. Lo arrinconó San Vicente a Santa Clara. Pum, pelotazo, se capó un gringuito, pim, gol. Al ratito, pim, la misma jugada, gol. Le puso un gol en San Vicente, perdió un 3 a 1. Terminó el partido, vino llorando, me abrazó, me dio un beso y me dice, no juego más. Me repito. Pero sí llevo un gran recuerdo tuyo. Y la votamos. Está bueno, ¿eh? Está muy bien. Quizás hubiera que dedicar un tiempo mucho más largo para hablar de todo esto del arbitraje, pero estamos acotados con el tiempo y somos respetuosos de ello. Simplemente agradecerte. Y en la frase final quiero que le digas a la gente que te ha dejado el arbitraje y que te ha dejado el paso por el deporte. Bueno, ¿qué me dejó el arbitraje? Buenos amigos. Conocí mucha gente. Fíjate que después de un montón de años, me encontré con un gran amigo que jugamos al fútbol juntos. Fui a dirigir a Reconquista, Latense Reconquista y Villa Ocampo. Salvo el vestuario para ir a la cancha con los líneas. Y yo me decía, Guijena, Guijena. ¿Quién Reconquista? ¿Quién me va a conocer? Yo dije, un partido, pero está mirando. Terminó el primer tiempo, nos vamos al vestuario, viene el presidente del club de Reconquista y me dice, hay un amigo suyo que lo quiere saludar. Amigo mío. Y jugó al fútbol con usted. Ignacio Vergallo. Ah, mirá. Sí, claro. Sí, señor. ¿Qué tal? Hágalo para hacer algo. Bueno, me saludó y me dice, tengo una empresa de pintura, dice, y estaba escuchando la radio, dice, y escuché que dijo, viene una terna de Rafaela, dice, viene el árbitro Luis Gijena, y con los líneas. Dice, Luis jugó al fútbol conmigo, me voy a verlo. Y esa es la satisfacción que te dejó el paso. Víctor, tu frase final. No, de mi parte nada más, Luis. Agradecerte enormemente el hecho que has venido. Entendíamos con Walter que formabas parte de este reconocimiento, que eras merecedor de este reconocimiento y queríamos hacerlo de esta manera. Gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este reencuentro muy lindo. Y será hasta cualquier momento. Cuando Dios quiera. Que tenga buena vida. Siga cuidándose. Le regalamos el barbijo para que lo utilice. y siga haciendo la huerta y de ella saque el mejor producto. Un beso grande a la mirada. Bueno, igualmente. Gracias por estar. Víctor, arrancamos la semana. La cerrás vos. La seguimos en miércoles. Claro, será un verdadero placer. El próximo miércoles nos volvemos a encontrar para seguir haciendo todo Deporte Revive. Chau, hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está tu perro ahora? ¿Sabías que sos responsable de su higiene, salud y cuidado y que solo puede estar en la calle con tu compañía? Cumplí con la ordenanza número 2605 del año 2016. Calle 0. Si es tuyo, su lugar es tu casa. Municipalidad de Sunchales. ¿Cómo veo televisión en vivo? Desde la Home, ingresá a la sección Guía de TV para navegar la grilla de programación y acceder a todos los canales que tenemos disponibles para vos. Elegí el contenido que quieras visualizar y en la ficha del programa seleccioná la opción Play para comenzar a verlo. También vas a poder pausar en vivo el contenido que estés viendo. Presiona Pausa en tu dispositivo y listo. Luego presioná Play para continuar viéndolo. Para volver al programa en vivo, presiona el botón Ahora en la pantalla y el programa continuará en tiempo real. Además podés rebobinar y revivir lo que te perdiste o cambiar de canal de forma sencilla, rápida, deslizándote hacia arriba o hacia abajo en la pantalla de tu dispositivo. También podés pausar el contenido y reanudarlo cuando vos quieras. Disfrutá la televisión en vivo. Disfrutá Divox Go. Donde, cuando y como quieras. ¿Sos abonado de Divox HD y tenés internet del Grupo Meridiano? Solicita gratis tu usuario Divox Go. Acercate a las oficinas de Julia Roca 234 de 8 a 19 horario corrido o telefónicamente 421 050 421 835. Divox Go. Más que televisión, más que entretenimiento. Acercate a las oficinas de Julia Roca 234